Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 5 de noviembre de 2020 y esto es La Contra Crónica. Han pasado ya más de 24 horas del cierre de los colegios electorales en Estados Unidos y aún no sabemos quién será el próximo presidente del país. Ya lo siento, os advertí ayer que la cosa iba a ir para largo y efectivamente está yendo para largo. Lo que no sabemos es cuán largo. Puede ser cosa de un día más, de dos o directamente de dos o tres semanas e incluso meternos en meses. El escrutinio de cualquier modo se acerca ya a su fin, no quedan muchos votos por recontar, pero aún hay varios estados sin asignar. Del lado republicano en este momento que grabo este programa, lo mismo cuando lo escuchéis ya quedan estos estados asignados. Bien, del lado republicano queda Pensilvania, Carolina del Norte, Georgia y Alaska. Sin asignar, es decir, son estados en los que va ganando la candidatura republicana, la de Donald Trump, pero todavía no están asignados oficialmente. Y un total, como vemos, os lo sumo yo, son 54 votos en el colegio electoral. Son, como os he dicho, Pensilvania, Carolina del Norte, Georgia y Alaska. Y luego del lado demócrata, donde todavía no tiene asignado, pero va ganando Joe Biden, falta Michigan y Nevada. Un total de 22 diputados en el colegio electoral. Dos electores más que diputados. Si estos estados se confirman, es decir, los republicanos terminan en Donald Trump y los que va ganando Biden terminan en la candidatura demócrata, pues en ese caso Biden alcanzaría los 270 votos en el colegio electoral y se convertiría en el próximo presidente de Estados Unidos. Donald Trump se quedaría muy cerquita. Se quedaría con 268 electores a solo dos votos de revalidar su cargo. Una victoria, como vemos, la de Biden, que de producirse sería una victoria extraordinariamente ajustada en el colegio, pero también en las urnas, donde la diferencia porcentual entre ambos candidatos en estos momentos es de solo dos puntos. 48% de Donald Trump frente al 50% de Joe Biden. Pero no vayamos tan deprisa porque esto se va a alargar, como os decía antes. El equipo de Trump ha pedido el recuento en el estado de Wisconsin, que ha sido adjudicado, fue adjudicado ayer a lo largo del día, y ha pedido que en Michigan se interrumpa el escrutinio. Esto, por supuesto, lo ha hecho todo con abogados por delante, porque el asunto se ha judicializado a una velocidad de vértigo. Todo esto después de que Trump compareciese ayer para proclamar su victoria y denunciar un presunto fraude electoral. El asunto va a terminar en los tribunales, mientras el país, entre tanto, contiene la respiración. Una de las cosas buenas que tienen las elecciones en Estados Unidos es que hay un archivo histórico largo, larguísimo y muy sustancioso del que tirar. Ya os he comentado en alguna ocasión que los análisis, por regla general, yo los hago más como un historiador que como un periodista. Es decir, que empleo esencialmente de manera automática, además, la analogía. Cuando me encuentro con un problema, el que sea, lo primero que me pregunto, lo hago ya, son tantos años que me surge la pregunta en el acto sin planteármelo. Lo que hago es preguntarme si esto ha pasado antes, porque en algún momento del pasado, en situaciones no necesariamente iguales, rara vez esto de que la historia se repite, y si se repite, pero nunca con los mismos elementos. Bien, pues si ha pasado antes algo parecido. Y ya acto seguido, después de hacerme esa pregunta, me pongo a buscar analogías en la historia. Pues bien, ayer pasé una buena parte del día, me acosté casi a las 9 de la mañana, y al final, pues claro, tuve que dormir por la mañana. Bueno, fue un día auténticamente desastroso, todo por culpa de las elecciones estadounidenses. Bien, el resto del día, que además en Madrid está haciendo muy mal tiempo, lloviendo y haciendo frío, pues lo pasé buscando citas electorales anteriores. Anduve buscando, como había salido, buscando mapas electorales de las elecciones, no ya de este siglo, sino de buena parte del siglo pasado. Yo personalmente me acordaba de unas elecciones muy ajustadas. Que las viví, vamos, en una palabra. Recordaba las elecciones del año 2000, cuando Bush, George Bush hijo, y Al Gore, quedaron empatados. De hecho, no quedaron empatados del todo, quedaron empatados de... Si vemos el número de votos, pues sí, vemos que el empate fue casi absoluto, a 50 millones de votos aproximadamente. Pero vamos, ganó Al Gore por muy poquito. Al Gore tuvo 50 millones 999 mil, y George Bush tuvo 50 millones 456 mil. Es decir, que ganó por medio millón de votos. Entonces, el empate en el colegio electoral estaban... Les quedaba un estado, que es el que iba a deshacer ese empate en el colegio electoral, y el empate lo deshizo el estado de Florida, donde hubo que hacer un recuento exhaustivo, que consumió más de un mes. Los que tengáis edad lo recordaréis, porque era habitual. En aquel entonces ya existía internet, aunque nos informábamos más por televisión. Recuerdo que era cada vez que uno ponía a la televisión había la noticia, era inevitable, además, la noticia del recuento en Estados Unidos, el recuento en Florida. O sea, eso nos dejó a los aficionados a las fotografías, a la fotografía, unas fotografías maravillosas, en las que se veía a los pobres que estaban recontando uno a uno los votos, pues viendo como con lupa incluso los miraban para ver exactamente cómo era, porque era un sistema automático de votación. Bien, el resultado fue que había ganado en Florida, había ganado Donald, perdón, George Bush, había ganado por muy poco, por algo así como 500 votos. Bien, aquello fue una cosa tremenda. Realmente no pensábamos que, no sabíamos muy bien lo que iba a salir de ahí y si alguna vez iba a tener recambio Bill Clinton, que era el presidente saliente en aquel momento. De hecho, aquello, las elecciones de aquel año se celebraron el día 7 de noviembre y no se declaró ganador a Bush hasta el día 12 de diciembre. O sea, no, mes y pico. Ganó, gracias a esos 400 y pico votos, 500 votos, ganó los 25 votos electorales que tenía entonces Florida. Hoy tiene 29 porque su población ha aumentado. Y eso ya le permitió hacerse con 271 votos en el colegio electoral, frente a los 266 con los que Al Gore hubo de conformarse. Y a perderse, una vez perdidas las elecciones, no se volvió a presentar y se dedicó a convertirse en lo que es hoy Al Gore, un tipo que es uno de los apóstoles del medioambientalismo. Bien, si echamos más hacia atrás, estas elecciones yo las recuerdo, de haberlas seguido además de manera muy intensa, si echamos hacia atrás, en el calendario quiero decir, nos encontramos con otras elecciones muy ajustadas. Aunque claro, estas yo ya no las viví, porque sucedieron en 1960 y en aquel año todavía faltaban unos cuantos para que yo viniese al mundo. Bien, en aquellas elecciones muy famosas por lo demás, todo el que más y el que menos habrá visto imágenes de aquellas elecciones, a que ya se las disputaban dos candidatos jóvenes, Richard Nixon, que había sido el vicepresidente Eisenhower, y por otro lado, un tipo así muy bien parecido, muy apuesto, llamado John Fitzgerald Kennedy. Bien, ahí en voto popular ganó Kennedy. Es el que tuvo más votos. También estuvieron muy igualados en voto popular, estoy hablando. Tengo aquí los datos exactos. En aquellas elecciones Kennedy obtuvo 34.220.000 votos, mientras que Richard Nixon obtuvo 34.108.000. Estuvieron incluso más cerca que Bush y Al Gore. Bien, en voto popular la cosa era, pues, como vemos, 100.000 votos, más o menos. El tema es que hubo allí, el problema que hubo allí en estas elecciones, en el 60, es que Illinois y Texas se las llevó Kennedy. Una cosa que llamó la atención no tanto por Illinois, sino más por Texas. Y hubo unas sospechas, no sé si fundadas o fundadas hasta qué punto, desde luego algunos presentaron en aquel momento pruebas muy contundentes de que se había producido un fraude electoral, que los demócratas habían falseado el resultado electoral en estos dos estados, en Illinois y en Texas. En aquel entonces, Illinois tenía más votos electorales que ahora. Su peso electoral era mayor, el de Texas era menor. En aquel entonces, lo tengo delante, en el año 60, Texas tenía solo 24 votos, Illinois tenía 27. Si nos vamos hoy a... Aquí se puede ver bien la decadencia de los Grandes Lagos. Hoy Illinois tiene 20, es decir, que ha perdido, pues, nada más y nada menos que 7 votos en los últimos 60 años. En cambio, Florida, perdón, Texas los ha ganado. Bien, en aquel entonces hubo un rifirrafe porque los republicanos decían que esto había sido un pucherazo como un piano. Vamos, que el alcalde de Chicago, el alcalde demócrata de Chicago, pues había fabricado votos. Y también había hecho lo propio el entonces senador por Texas, Lyndon Johnson, que sería vicepresidente con Kennedy. Habría hecho lo mismo en la propia Texas, que era su estado natal. Bien, la cosa tuvo cierto movimiento durante el mes de noviembre de aquel año. Las elecciones de aquel año se celebraron el día 8. Y la cosa pasó rápido. Y pasó rápido porque Nixon no quiso remover el asunto. Lo dejó pasar. No quería que aquello desembocase en una crisis constitucional de primera magnitud. Y bien, pues a partir de ahí, Kennedy pudo levantar esa, pues, en esas mismas fechas, los dedos, y decir que en señal de victoria que él era el ganador. Y efectivamente lo fue. Que no le duró mucho a la cosa porque a los tres años le asesinaron en Texas, precisamente en Dallas. Bien, estas dos elecciones, es un poco el repaso rápido, hay unas cuantas más, las de 1960 y 2000, son las más ajustadas de los últimos 60 años. Tanto en voto, no en voto electoral, porque el voto electoral se puede producir en empate, pero en el momento, en el caso de las elecciones de 2016, por ejemplo, Trump perdió un voto popular, pero en cambio un voto electoral tuvo una mayoría considerable, porque consiguió hacerse con una serie de estados clave. Bien, en este caso tenemos elecciones muy justitas, en las que hubo problemas. En el caso de Florida se quedó todo el asunto en un recuento, y en el caso de Florida año 2000, de Kennedy y Nixon, pues la cosa no escaló, porque no quiso el candidato republicano que escalase. A partir de aquí, cabría preguntarse con qué nos encontramos ahora. Bien, por un lado tenemos una victoria clara en voto popular. En estos momentos, os puedo decir el voto popular exacto, variará evidentemente en función de cuándo lo escuchéis. En este momento, Joe Biden va ganando las elecciones por bastante. 71 millones 99 mil votos tiene, mientras que Donald Trump tiene 68 millones 33 mil. Como vemos, pues hay 3 millones de votos entre uno y otro. Es una victoria arrolladora, ni muchísimo menos, pero es una victoria bastante clara. Eso en voto popular. Y la diferencia es, como os he dicho antes, de aproximadamente 2 puntos porcentuales. Y por otro lado, eso por la parte del voto, por otro lado, es decir, no hay propiamente un empate, ni nada que se le parezca. Hay 3 millones de votos entre un candidato y otro, aunque están, eso sí es cierto, cerca. Y por otro lado, no tenemos uno o dos estados impugnados, como fue el caso de 1960 con Nixon y Kennedy, sino varios. Se han producido problemas relacionados con el recuento, pues en un montón de estados. Así que recuerde, ya hablo de memoria, en Wisconsin, el que más ha dado que hablar, por lo menos ayer, en Michigan, en Pensilvania, en Carolina del Norte, en Georgia, en Nevada también. En fin, en todos los casos, y tengo los datos de escrutinio aquí delante de mis narices ahora mismo, estos escrutinios están prácticamente finalizados. Pero en estos estados que os acabo de decir, sí, en todos, tenemos un porcentaje de voto escrutado muy alto, cuando no prácticamente terminado. Pero a pesar de eso, no se ha asignado todavía ganador, por problemas relacionados con el recuento. Básicamente por el recuento de los votos emitidos por correo. Os puedo decir lo que tengo ahora mismo delante, que se ha recontado, por ejemplo, en Pensilvania se ha recontado el 87%, en Michigan el 99%, en Georgia el 96%, En Nevada, que van un poquito más atrasados, el 75%. Es decir, que a estas alturas, cuando tiene recontado el 99%, como es el caso del 96%, el caso de Georgia, pues deberías saber exactamente, podrías asignar perfectamente el ganador. En el caso de Georgia, por ejemplo, pues la victoria de Trump es por dos puntos, el de Carolina del Norte, la de Trump es por dos puntos también, en Pensilvania es por más, por casi cuatro puntos. Así que, bien, la cosa, Michigan al parecer ha pasado, ya ha sido confirmada por Biden, pero ahí ha ido muy justita, en apenas medio punto, más o menos. Vamos, un puñado de votos. En Michigan se lo ha quedado Biden por 2.688.000, frente a Trump ha obtenido 2.618.000. Bien, todos los problemas, o casi todos los problemas derivados de este recuento, han venido, como os decía hace un momento, por el voto por correo. Esto del voto por correo era un problema que se conocía que iba a presentarse, y se sabía la historia desde hace por lo menos semanas, meses, diría yo, desde principios de septiembre, tranquilamente. Y al final, pues ha pasado lo que tenía que pasar, que el asunto se ha judicializado. Tanto Trump como Biden han contratado equipos de asesoría legal, con cientos de abogados, para husmear en el recuento, y en el recuento de todos los estados, no es que se hayan concentrado en uno o en dos, no, no, en todos los estados, y a la primera irregularidad que encuentren, denunciarla en el acto. A ser posible, con la prensa detrás, para que lo amplifique debidamente, y esto luego se pueda ver, pues a través de redes sociales. Esto es algo que está sucediendo ahora mismo en por todo Estados Unidos, pero además de una manera como no se recordaba. Esto es de cualquier manera, es algo que el propio Trump avisó con tiempo. No, aquí no nos ha pillado nada de sorpresa. Creo que fue el domingo, o el sábado pasado, cuando dijo que, tan pronto como se cerrasen las urnas, iba a asistir a la noche electoral, pero no con su equipo de campaña. Ya se sabe, las noches electorales, llenas de pantallas de televisión, unas bandejas de sándwiches y unas latas de Coca-Cola. No, 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 no. Que él iba a presenciar la noche electoral con sus abogados, con nuestros abogados, decía literalmente. Vamos, que esto, como podemos ver, se veía venir desde hace días. En este momento, y estos son datos reales, hay unas 300 demandas activas en varios estados, especialmente en los estados clave donde se está dirimiendo la presidencia, que son estos que os comentaba hace un momento, Wisconsin, Michigan, Pensilvania, etc. Estados que tienen un número lo suficientemente alto de votos en el colegio electoral, es decir, estados por los que merece la pena litigar. Nadie se va a poner a litigar por Montana, que tiene tres míseros votos en el colegio electoral. Pero, en cambio, sí merece la pena litigar, pues, qué sé yo, por Michigan, que tiene 16, no digamos ya por Pensilvania, que tiene 20. Bien, pues hay unas 300, 300 demandas más las que vendrán, porque esto me parece ser que va a ir más lejos. Casi todas están relacionadas con el voto por correo, no tanto con los votos emitidos en persona. Esto del voto por correo ha traído mucha cola, porque, por un lado, ha sido masivo en estas elecciones. Ha sido masivo por razones muy sencillas de entender. Pues hemos hecho unas elecciones con la pandemia, y por lo tanto, mucha gente no ha querido ir a votar, por si acaso se contagiaba. Por lo tanto, pues, se pidió que no se privasen de su derecho al voto, y que los ciudadanos que quisiesen hacerlo, con tiempo, solicitasen el voto por correo. Eso era algo que se sabía ya desde, no sé, desde el mes de marzo, cuando empezaron los confinamientos. Que en las elecciones, si el virus no desaparecía a lo largo del verano, iban a venir marcadas por la COVID-19, y eso supone un virus que se contagia de esta manera, que mucha gente iba a escoger ir al centro de votación, iba a hacerlo por correo. Esto se veía venir. Y luego por otro, porque cada estado tiene su propia normativa al respecto. Es decir, no se vota por correo igual en Connecticut que en Colorado. Cada uno tiene lo propio, una manera concreta, unos plazos concretos. Y esto, evidentemente, multiplica la complejidad del problema. Trump apuntó al voto por correo como fuente del posible fraude desde el minuto 1. Es decir, hace ya, como mínimo, como os decía antes, desde hace dos meses. ¿Por qué apuntó a esta historia? Bien, en su opinión, el voto por correo es menos fiable que el presencial, porque bien, es más, esto es un poco de pura obviedad. Es decir, hay más posibilidades de hacer trampa en el voto por correo. El voto por correo, a fin de cuentas, no deja de ser un voto endiferido. Cuando nosotros vamos a votar a un colegio electoral, llegamos de cuerpo presente, enseñamos nuestra identificación al presidente de la mesa, depositamos nuestra papeleta en la urna y ya está. Entre nosotros, entre nuestra mano y la mano del tipo que va a recontar ese voto, es que solo hay un paso, que es la urna. La urna se abre a las 8 de la tarde, cuando se cierre, y hay un tipo que lo abre y lo contabiliza. En el voto por correo es diferente. El voto por correo se emite, bueno, primero hay que enviarlo a la residencia o al domicilio del tipo que quiere votar. Aparte de eso, luego se emite, se transporta, se almacena y luego finalmente ya se escruta. En el tránsito, entre la mano del votante y la del encargado de contabilizar ese voto, transcurre tiempo y espacio. Es decir, el tipo que ha ido a votar, no personalmente, pues el transporte del voto lo hace él, aunque el voto luego lo recoge en el colegio electoral. Pero en este caso lo que se lleva es el voto y a partir de ahí el voto tiene que viajar, quedarse en un sitio en espera de su recuento en un almacén o donde los metan. Se entiende que bajo llave, porque un voto es algo valioso, al menos durante un tiempo antes del recuento. Y ahí es donde Trump señala que se produce el fraude. En ese viaje pueden pasar muchas cosas. Pueden desaparecer esos votos, pueden aparecer otros. Es decir, pueden, qué sé yo, alguien con muy mala sombra y si no está bien diseñado el sistema y hay, bueno, modos de hacerlo, pues se pueden hacer desaparecer, qué sé yo, 10.000 votos y sustituirlos por otros 10.000 votos. Los votos, no olvidemos, son anónimos. No llevan nuestra fotografía, ni nuestro nombre, ni nuestra firma, ni nada de eso. Si el sistema estuviese centralizado, como sucede en otros países, pues sería más sencillo de controlar, eso está claro. Pero en Estados Unidos, ya os lo decía antes, cada estado pone sus normas y fija su plazo. Hay estados gobernados por demócratas y otros gobernados por republicanos, eso lo sabemos bien. En los primeros es donde asegura Donald Trump que está el riesgo de fraude en los que gobiernan los demócratas. Luego, solo quedan los tribunales ante esto. Primero los tribunales estatales, luego los tribunales federales, así que no sería extraño, y si no se dan por satisfechos, si los litigios continúan, ya sabéis que uno de los principales problemas que arrastra a Estados Unidos es la epidemia de opiáceos. El segundo, y lo arrastra desde hace más tiempo, es la epidemia de abogados litigantes. En fin, es el peor país del mundo para meterte en un pleito. Es decir, que en esto puede terminar perfectamente uno o varios pleitos pueden terminar en el Tribunal Supremo. En el fondo, de cualquier manera, lo que hay yo creo que son esencialmente intereses políticos, porque esto es política pura. Las elecciones son el principal campo de batalla en política, antes que cualquier otra cosa. Y ahí todo vale, evidentemente. Caray, si valen los parlamentos, no va a valer en las elecciones. Entonces, precisamente se ponen las normativas son tan estrictas porque no nos fiamos de los políticos. Y es normal que el propio legislador no se fía de los que van a legislar. Y se le crean todo tipo de limitaciones y restricciones. Porque saben que ahí cualquier cosa va a valer. En las legislativas, en Estados Unidos, las que eligen las cámaras, sobre todo en la Cámara de Representantes, se emplea una técnica llamada Gerrimandering desde hace muchísimo tiempo, desde finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, que consiste en redibujar los límites de las circunscripciones para alterar los resultados. Es decir, para diluir voto del contrario y potenciar el voto propio. Hay que sacar un representante aquí. Entonces, pues juntamos los pueblos o las comarcas que sean afines a nosotros y ya lo sacamos seguro. O diluimos. Hay que evitar que nuestro adversario obtenga representante. Pues diluimos sus votos en distritos donde nos votan más a nosotros. Esto en Estados Unidos se viene haciendo desde hace... Lo han intentado evitar de mil maneras, pero al final no lo consiguen porque es muy difícil de evitar. Es decir, una trampilla que se utiliza también en otros países, pero vamos, el término como tal se acuñó en Estados Unidos, o en tal Jerry, que era congresista por Massachusetts, de ahí lo de Jerry Mandering. Con el voto por correo pasa algo similar. Los demócratas votan más por correo a los votantes, quiero decir que los republicanos, pero esto no deja de ser una impresión. Esto es lo que dicen algunos estudios. Que se han hecho al respecto. Es decir, que no lo sabemos muy bien porque los votos, insisto, no llevan nombre, apellidos y fotografía, y debajo el partido o el candidato al que estés votando. Luego es fácil concluir que si se fomenta el voto por correo, lo que va a traer la correspondencia electoral serán más votos demócratas que republicanos. Al menos eso es lo que se cree en los cuarteles de Donald Trump. Porque realmente no se sabe a quién ha votado cada cual hasta que no se abre el sobre. También podría ser que esto de denunciar fraude en el voto por correo no sea más que parte de una estrategia preconcebida para que si a Trump las cosas se le ponen muy mal, pueda atribuir su derrota al fraude electoral. Aunque tenga que sustanciarlo luego en las papeletas que llegaron a los centros de votación después de las elecciones y que han sido escrutadas a pesar de ello. Abogados no le faltan, ¿eh? Su equipo ha puesto en marcha una iniciativa denominada Lawyers for Trump. Lo podéis buscar en internet o estoy en la dirección de la página porque está muy bien. Si estáis en Estados Unidos, sois abogados y además trampistas, los podéis apuntar a esto, no sé si gratis, pero vamos, aquí no piden nada. Bueno, lo que te piden es dinero, eso sí. Lawyers.DonaldJTrump.com por si queréis echarle un vistazo. Estos persiguen reunir a un numeroso equipo de abogados que simpatizan con el candidato republicano para que busquen indicios de fraude por todo el país. Y claro, cuantos más sean, más problemas encontrarán. La cosa, como vemos, promete eternizarse semanas e incluso podría ser que hasta meses. A poco que Trump se lo proponga, esto podría demorarse tranquilamente hasta las navidades. Según están las cosas, seguramente no sea lo más adecuado, porque la misma crisis constitucional que Nixon trató de evitar hace 60 años podría ahora estallar pues con gran virulencia, en un momento en el que lo último que necesita el país pues son nuevas preocupaciones. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Alberto, de México, que nos comenta un par de cosas sobre las elecciones estadounidenses. Tengo dos comentarios, a ver si da tiempo de que entren los dos. Estoy siguiendo, en primer lugar, con mucha atención las elecciones que hay del otro lado del muro. Y se observan cosas muy interesantes, cosas contraintuitivas y contrarias a las encuestas recientes. Esto también es dado el sistema de democracia indirecta que existe en los Estados Unidos. Por ejemplo, vemos que hay hispanos votando por Trump, lo cual para los hispanos que vivimos al sur del muro nos parece inconcebible. Pero como bien explicabas tú hace unos días, hay hispanos tipo venezolanos o cubanos en la Florida, incluso en otros estados, que votan siempre republicano debido a que ellos consideran a los demócratas como simpatizantes de regímenes tipo castristas o chavistas. Y pues vemos que está muy cerrada la votación en muchos estados. Bueno, en algunos estados, ¿no? Como Nevada, donde solamente hay 7.800 votos de diferencia a favor de Biden, con el 64%. Vemos que Trump, como vaticinaste, consiguió los anhelados estados de Florida y Texas y probablemente consiga Pensilvania. Aunque en este momento sí, a pesar de que lleva 500.000 votos de ventaja sobre Biden, apenas va el 65% del escrutinio. Pensilvania aporta 20 votos, lo cual pues sí lo hace muy apetecible. Pero hay otros estados que yo veo donde está todavía más reñido y que pudieran incluso decidir la votación al final, como Wisconsin, que aporta 10 votos y con el 95% del escrutinio hay apenas 20.000 votos de diferencia en este momento a favor de Biden. Pues mira, sin duda nos faltan muchos días para saber quién va a ganar y quién va a gobernar del otro lado del muro, aunque pues sí, los pronósticos siguen apuntando a que será Biden. Sin embargo, no arrasará como lo decían las encuestas. Ok, mi segundo comentario es muy breve, es una última pregunta. Mira, hablando de Trump, en México a AMLO se le ha comparado mucho con él. Nos han dicho que se parecen mucho. También se le compara con Maduro. Se le ha comparado incluso con Hitler, lo cual me parece sobredimensionado, la verdad. Y últimamente se ha dicho que se parece a Pedro Sánchez. Incluso un contraescucha tuyo mandó un audio muy bueno, por cierto, sobre los paralelismos entre estos dos gobiernos. Pero la pregunta es, ¿a quién se parece López Obrador? ¿A todos estos o a ninguno? Yo pienso que no se puede parecer a todos ellos, ¿no? Estamos hablando de personas con ideologías completamente contrarias uno al otro. Bueno, muchas gracias, Fernando. Un abrazo. Pues mira, Alberto, hay muchísimos hispanos a favor de Trump. Están los de Florida, obviamente, pero que son los más famosos, o por lo menos los más ruidosos, pero no solo. Para muchos, Trump es un tipo que ha traído trabajo y al que ven como alguien conservador y defensor de los valores cristianos. No los defiende para él mismo, pero bueno, lo ven que los defiende para los demás. El votante hispano en Estados Unidos es por lo general un inmigrante, un hijo de inmigrantes. Y claro, como tal, valora mucho que haya oportunidades, oportunidades personales, ¿no? Porque conoce de primera mano otras realidades mucho peores que la que él vive. Los que llegan, no sé, de Centroamérica, por ejemplo, pues salen huyendo de la quema. Y lo que buscan en Estados Unidos es trabajar y labrarse un futuro, honradamente, para sí mismos y para sus hijos. Bueno, no hay más que ir a Estados Unidos, cariño, aunque sea de vacaciones, y ver lo duro que trabajan los hondureños o los nicaragüenses. Y todo para dar a sus hijos lo que ellos no tuvieron. Eso empuja mucho voto hispano, no ya hacia Trump, sino en general hacia el Partido Republicano. Bueno, esto es algo que se ve desde, te diría que desde los años 90, tranquilamente. Luego, respecto a tu pregunta sobre López Obrador, a ver, López Obrador se parece a López Obrador. Punto. Hamlo es Hamlo. O si es que es un tipo que su nombre tiene un acrónimo, se habla de él con un acrónimo, con eso ya se dice todo. Ese hombre es una categoría en sí misma. Y además trata de que sea así, él lo trata. Está empeñado en que sea así. Ya sabes que está completamente persuadido de que su papel en la historia de México es fundamental. Vamos, que es un antes y un después. Y que llegado el momento, pues habrá calles y plazas que lleven su nombre. Incluso, quién sabe, tal vez, sueña que algún día haya una ciudad que se llame Ciudad Obrador, como está Ciudad Juárez. Bien, seguimos con Harvey, que pregunta es sobre la relación entre salud y economía. Quería saber tu opinión acerca del daño que provocaría en la sociedad el empobrecimiento de la economía. Yo vengo de Bolivia y ahora vivo en Madrid, así que he podido ver ambas situaciones. Y cuando veo que la gente se echa al cuello de gente como Trump, cuando dice que la economía puede matar más que el COVID, o cuando Ayuso se niega a cerrar Madrid y congelar la economía, me pregunto ¿qué opinarían si tuviesen en cuenta los efectos de una economía pobre? Ya que esta no solo significa una billetera más fina y gastos menos lujosos, sino una educación deficiente, una sanidad aún más deficiente, y una tasa de delincuencia enorme, y un largo etcétera de efectos negativos que perdurarían muchísimos años en la sociedad, puesto que educar a un delincuente juvenil se puede, educar a miles es imposible. En definitiva, sería una vida que nadie querría tener, pero la vivirían por simple inercia. Una vida que, en muchos casos incluso, no sería vida para mucha gente. Bueno, era simplemente eso. Quería saber tu opinión y gracias por hacer este programa posible. Es que aquí Harvey se ha creado un falso dilema. Sin salud no hay economía, cierto. Pero si la economía no marcha, la salud se resiente. Creo que ambas cosas las entendemos bien. Caray, por eso es tan difícil gestionar una pandemia como esta. O te pasas o no llegas. Si levantas mucho la mano, se te colapsan los hospitales. Si aprietas demasiado, las empresas quiebran y la gente se queda sin empleo. Y el Estado se queda sin recursos y por lo tanto las condiciones sanitarias del país disminuyen. Por no hablar de que no hay cosa peor para la salud que no poder comer. Vamos, que es un asunto como ves bastante complicado. Por eso hay que insistir en la responsabilidad individual. Si se puede, se puede ralentizar el contagio sin dañar demasiado el tejido productivo. Bien, seguimos con Andrea, que responde a Sergio, que el lunes pasado preguntaba aquí por los que han pasado la COVID-19 y deben todavía llevar la mascarilla puesta. Querido Sergio, qué buena pregunta. ¿Por qué las personas que han pasado la COVID-19 tienen que llevar mascarilla? La pregunta podemos analizarla hasta en cuatro planos distintos. Fíjate si es buena. El primero, la razón última por la que llevamos mascarillas, no es para protegernos a nosotros mismos, sino para proteger a los demás. Llevando mascarilla a todos, nos protegemos a todos. Esto abre otro interrogante. Pongamos que yo misma hubiera pasado la COVID-19. No está claro hasta qué punto, aún habiendo pasado la enfermedad, en etapas tempranas aún puede haber una transmisión. En una palabra, si aún habiéndola pasado, te puedo contagiarte. El segundo plano es el plano propio, de uno mismo. Si he pasado la COVID, ¿puedo padecerla de nuevo? Aunque los casos de reinfecciones son estadísticamente muy raros y generalmente vienen asociados a cuadros particulares, eso ha de ponernos en alerta. Aunque la mascarilla está destinada para proteger al prójimo, indudablemente, protegiendo la propia nariz y boca, reducimos la posibilidad de un segundo contagio. En tercer lugar, está el plano puramente gestor. ¿Cómo se asegura la administración de que alguien que no lleva mascarilla no la lleva porque ya ha pasado la enfermedad y no porque ha decidido no ponérsela? Asumiendo la buena voluntad, es decir, que solo dejarían de ponérsela los que ya hubieran pasado la enfermedad, desarrollar pasaportes inmunitarios es una tarea más difícil de lo que parece a simple vista. Por lo pronto, habría que tener una capacidad de testar al grueso de la población muy frecuentemente, porque de qué valdría un pasaporte que diga que hace 15 días no estaba contagiada. De poco a día de hoy. Además, existe una problemática que sería más larga de explicar sobre qué test serían los más adecuados por los balances de falsos negativos o falsos positivos. Y por último, tocas en tu pregunta el asunto de los anticuerpos. Tu argumento lógico es muy bueno, pero la complejidad del sistema inmune es tan amplia que es difícil ajustarla a esa idea concretamente. En una versión brevísima y muy reducida del proceso, los anticuerpos tienen una vida media, se estropean pasada esa vida media y hay que volverlos a generar. Además, esos anticuerpos son el producto de unas células que si guardan la memoria correctamente, es decir, lo que se pretende conseguir con la vacuna, son capaces de producir nuevos anticuerpos cuando la situación lo requiera. En resumen, que ni es necesario el recuerdo constante ni tal recuerdo haría necesariamente más potentes a los anticuerpos. Espero haber respondido a tu pregunta y, bueno, un saludo, contrascuches. Pues nada, Sergio, ahí lo tienes. Espero que Andrea haya resuelto tus dudas. A mí me las resuelve siempre, cada vez que le pregunto algo. Es una especie de sabia, bueno, no es una especie, es una sabia, y además es una persona estupenda. Bien, pues vamos a terminar ya. Vamos con Pizarro, que nos habla del tema este del otro día, de la ley esta de control del precio de alquileres que quiere imponer el gobierno en España. El precio de los alquileres lo conforma la suma de acuerdos ratificados en contratos de arrendatarios y arrendadores. Fijar o controlar los precios es romper dichos acuerdos para imponer criterios ajenos, lo que expulsa a los arrendadores disconformes, amenazados entonces con tasas y expropiaciones. El resumen es que la intervención garantiza menor oferta y pagos informales totales o parciales. Pero la intervención nunca pretende solucionar un problema. De lo que se trata es de definir un supuesto problema dialéctico, tomar partido y convertirlo en un problema real, pero con medidas sociales de justicia social en marcha. Inútiles para los arrendatarios, pero útiles para el político que va de solucionador comprometido, hasta que el problema real se hace insostenible. En todo caso, con la economía rodando cuesta abajo, la sanidad desconcertada y los presupuestos siendo cuentos de hadas, este asunto de los alquileres va a tener un papel escueto. Un gran saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contra de hoy, día 5 de noviembre. Ya sabéis, mañana será 6 y estaré aquí de vuelta, pero no propiamente en la contracrónica, sino en la contrahistoría. Y os advierto, está Alberto Garín. Ahí lo dejo. Hasta mañana, amigos.